¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí Dinosaurian Collectables, Dinosaurios y coleccionables en español, pero no sé con inglés. Y hoy compré dos libros que en total fueron $20 pesos en Walmart. ¡Se creen! Los compré por Merkilibra. Entonces sabrán que me lo censuran, pero aquí se los voy a poner en 3, 2, 1, y ya está amigos. Y pues vamos a comenzar con esto de la ira de los lagartos aquí, ¿Verdad? Pueden verlo. El mundo de los dinosaurios, esto es la cerdas. Y les dejo la página. Ah, y les dejo el código QR, porque ya las cámaras de hoy, ya traen escanelo y pueden ver lo de este al menos. Pues vamos a verlo. Como pueden ver, esto fue lo que más me interesa. Un ojo. Tiene estas hojas, vean, está muy padre por 9 pesos cada uno. 10 pesos, ya lo compré, 10 pesos sin ningún costo del envío ni tal, lo quisieron gratis, o sea, bueno, aquí están todas, mañana voy por todas, pero creo que son 8,9,80, carnívoros mortales. Ah, y compré uno en POP3D, POP3D, para que lo puedan ver. Vengan aquí en la encuesta si lo quieren ver el video, el review. Bueno, pues ya está todo esto, pueden ver, pues sí está. Yo pues espero que les haya gustado amigos, nos vemos en un próximo video. Bye. Ya suscríbete por favor. Suscríbete rápido, rápido. Sí, por favor suscríbete. Ya suscríbete rápido y dale like. Sí, por favor suscríbete. Bye. 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 Gracias.